...también a través de la virtualidad, el ingeniero Cristian Desideri, que es profesor universitario. Bueno, tengo que leer lo que ha sido y es su trayectoria. Como dije, profesor universitario es presidente de la red iberoamericana de reflexión, fue ministro de producción de la provincia de Santa Fe, fue director de inversiones del Ministerio de Defensa de la Nación y es articulista en revistas de producción y economía del Mercosur. Estuvo convocado por el Partido Justicialista de Venado Tuerto para hablar sobre, bueno, lo que está ocurriendo en este momento en el país, perspectivas y un escenario, y un, digamos, temario muy vasto en relación, por supuesto, siempre con la situación económica, social, etc., etc., de nuestro país. Cristian, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por compartir este rato con nosotros. ¿Cómo le va, Abel? Buenas noches. Saludos, agradecimiento ante usted como a sus televidentes por este espacio. Bueno, como es difícil elegir una pregunta, así que vamos a hacerlo por la más perogruyesca, ¿no? ¿Qué está ocurriendo hoy en el país? ¿Qué está viendo usted en temas como los que usted es un especialista en producción, la economía en general, las perspectivas, ¿no? La ley de bases, con el RIGI incluido, etc., los números en rojo de la industria en Santa Fe, bueno, le dije una cosa simple y en realidad le tiré varias en el mismo tiempo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Son tantas cosas que van pasando todos los días y semanas a semanas que parece que el 10 de diciembre del año pasado, cuando asumió la actual gestión del presidente Milley, haya quedado muy lejos en el tiempo, ¿no? Así es. Porque obviamente a las pocas horas vino la devaluación del 118% y eso reconfiguró todo un proceso económico del cual ya veníamos mal, del cual ya veníamos mal, pero que evidentemente profundizó todos los deterioros de la economía real, del ciudadano del televidente que usted en este momento está viendo, porque claramente ese poder adquisitivo con esa devaluación se fue inmediatamente a precios y eso obviamente liberó todo lo que significan los servicios, lo que significan los alimentos y obviamente ahí empezó a afianzarse un proceso muy acelerado de deterioro que los tres primeros meses, el primer trimestre, todavía había una situación, muchos de los que podían tener algún ahorro, alguna capacidad de ahorro, o estaban pensando en sus vacaciones, o la esperanza recién se iniciaba, y en eso yo creo que hay que ser prudente porque obviamente la esperanza que tiene cada uno con determinadas circunstancias, líderes o situaciones es muy propio de cada uno, ¿no? Pero lo que sí podríamos decir es que con los números puros y duros a partir de esta devaluación que se profundiza en su deterioro en el mes de marzo, mes de abril, ahora ya estamos en una situación fuera de control, aunque el gobierno, aunque haya un montón de medios de comunicación y economistas estén como dispositivos tratando de tapar el cielo con las manos, ¿no? Porque evidentemente el deterioro fiscal se profundizó, no le estamos pagando la cuenta con respecto al comercio exterior, es decir, lo que a Argentina importa, no estamos pagando a los proveedores, digo como Estado, ¿no? Como Nación, no se están pagando a los proveedores, se pulverizaron los salarios y obviamente esa circunstancia hace que durante varias semanas estaba el espejismo de que Caputo, el ministro de Economía, iba a traer los dólares, ¿no? Por arte de magia. Y la verdad que lo único que trajo fue una serie de fondos que vinieron a hacer la especulación, lo que ya pasó en 19, perdón, en mil, perdón, en 2018, pero me querían más alejos también, 1998, 1988, digo los más memoriosos y los que peinamos canas, por eso un lapso, ¿no? Pero es exactamente el mismo proceso, ¿no? Donde vienen dólares, esos dólares lo timbean en el mercado local, consiguen pingües ganancias, después venden, lo transforman en moneda dura y ahora está el problema de que esos mismos fondos están presionando al gobierno para que liberen CEPO, para que puedan llevarse el dinero en moneda dura, es decir, en dólares, no quieren en pesos argentinos, no les sirve. Y ahí está el ancho del problema, porque evidentemente Caputo siente que no consiguió más dólares, que no puede seguir refinanciando, que el CEPO es un impedimento, porque si levanta el CEPO se dispara el tipo de cambio a número, no queremos asustar a la gente, pero yo creo que es muy prudente, por un lado. Eso es lo coyuntural. Ahora lo estructural, concretamente, nosotros necesitamos generar dólares genuinos. En este fin de semana todos los articulistas van planteando el tema de que la economía argentina no genera dólares. Así es. Por la noticia. Ese es un problema que viene de larga data en la Argentina y que lamentablemente no se puede plantear con seriedad y profesionalidad en todos los partidos políticos, inclusive en lo que son los factores de poder concretamente. ¿Por qué? Porque Argentina exporta, y acá está el ancho del enudo. Argentina exporta por 600 dólares la tonelada e importa por 1.800. ¿Qué significa? Que lo que nosotros vendemos es totalmente desequilibrado a lo que importamos, a los insumos, a las maquinarias, al equipamiento, y obviamente ahí está el problema. Durante mucho tiempo eso se puede compensar pidiendo plata afuera, endeudamiento, emitiendo dólares. Cuando ya te dice el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales, los fondos privados, los bancos o los países, como el caso del financiamiento con China, ahí comienza a entrar en el peor de los mundos porque ya nadie te financia. Entonces hay que seguir estimulando la maquinita y eso dispara el nivel de inflación. Pero digo, lo coyuntural es que nos faltan dólares, sí. Lo estructural es que no lo podemos generar porque nuestra oferta exportable sigue siendo la misma oferta exportable de hace 40 años. Ha variado muy poco. Obviamente que lo que se ha mejorado son los rendimientos fundamentalmente de las realidades nosas. Es cierto. Tenemos algunos mercados que hace 30, 40 años no teníamos, como el caso de China. Pero ¿qué pasa? Básicamente, eso es commodity, fíjense hoy. Hoy acaba de cerrar muy bajo el valor internacional de las hojas y eso atenta sobre el modelo de desarrollo productivo en la cual la Argentina hoy tiene, para decirlo en pocas palabras, para que sus televidentes puedan de alguna manera entender temas que son muy complejos. Hoy la economía argentina es meteorológica. ¿Qué significa? Que depende del precio del valor de las hojas. Ahora, entonces, por esa dependencia, acá estamos. Le pregunto, ingeniero, que ante esta realidad, que aún los legos, como en mi caso, uno escucha los discursos oficiales y no escucha hablar de aquellos elementos que uno calcula que en cualquier nación son fundamentales como producción, trabajo. No, no. Se habla solamente de pases así, no quiero decir de magia o alguna cosa peor, de timba. Se habla solamente de cuestiones financieras, ¿no? Que la plata, que el dólar, que el cambio, que el banco central. Pero de trabajo, de producción, no se habla nada, ¿no? Eso ya de por sí es inquietante, me parece. Así es. Por eso decíamos que el problema raíz está con respecto a cuál es el modelo productivo que Argentina tiene que plantear y es un tema pendiente de muchos años. Por eso digo, de toda la dirigencia en su conjunto, de todos los partidos políticos y de los factores de poder, porque acá los factores de poder tienen un papel relevante porque son los grandes actores para generar esto que tantas veces hemos vivido como desestabilizar el precio del dólar blu que con poco valor altera absolutamente todo el resto de la economía. ¿Por qué? Porque se traslada a precio. El riesgo país. Todo el mundo sabe cuál es el riesgo país. Es inaudito para cualquier otro país donde la gente está en su realidad, está pensando en su desarrollo, está pensando en cómo poder generar riqueza y no toda esta timba financiera en la cual todo el día se habla o del dólar o de los bonos o del riesgo país, ¿no? Es una economía que está netamente financiera. Por eso desde el primer momento planteamos de que el modelo de Millet iba a fracasar y obviamente los primeros días cuando decíamos eso ya nos tildaban de que estábamos atemorizando la situación. No, lo que pasa es que esto es exactamente igual que el modelo de Martínez de O del año 76, del 89, de la década de los 90 y del 2016-2019. No hay nada nuevo bajo el sol y como la historia siempre enseña y Argentina es un país pendular, hay que ver lo que pasó en el pasado. Cuando infla este inflador artificial de la economía financiera, unos pocos van a hacer grandísimas diferencias y muchísimos vamos a tener que pagar la fiesta como tantas veces ya ha ocurrido en el pasado, lamentablemente. Le pregunto, ¿cómo inserta usted dentro de este esquema que ya lo conocíamos antes de los debates parlamentarios? ¿Cómo inserta usted y en todo caso qué proyección tiene esta ley de bases y en particular la cuestión del RIGI, que inquieta a muchísima gente? Yo creo que lo del RIGI en el primer momento cuando leímos la primera versión, que no fue la que después se terminó aprobando porque el gobierno tuvo que ceder en varias circunstancias, no va a cambiar en absoluto la desesperación de los dólares del gobierno. Es decir, las cosas como son, como seguramente usted graba este programa, en los próximos meses seguramente lo vamos a encontrar, de que RIGI es un espejismo. ¿Por qué digo un espejismo? Primero, porque el gobierno, ¿qué es lo que dice? La verdad que es tan complejo y hay que ser muy sintético, pero ser profesional, a mi manera de ver, y serio, y no, como se diría en términos futbolísticos, vender humo a la gente porque si no la desilusión después es mayor. Es decir, cuando en el 90 se decían que había grandes inversiones, que lo que el gobierno apunta era una situación que internacionalmente el mundo estaba exportando capital. Hoy eso no está ocurriendo. El año pasado, 2023, según los datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se exportaron 45 mil millones de dólares hacia América Latina. Ahora, de esos 45 mil millones de dólares, el 60% fue entre México y Brasil, y el resto a los demás países de Latinoamérica. Es muy, muy poco. Claro, algunos me dirán, qué bien, para mi provincia o para mi municipalidad o para mi región, me activa alguna economía local. Bueno, está bien. Comprendo, por eso yo creo que esta discusión del RIG, lo planteamos del primer momento, hay que, de alguna manera, no poner a los gobernadores, no poner a los intendentes, porque la situación de ellos es que tienen que gestionar. Entonces, como tienen que gestionar, tienen que pagar salarios, tienen que pagar proveedores y, obviamente, tienen que gobernar, están atados a que el Estado Nacional le pueda dar algunos dólares o algunos pesos, ya sea para obra pública, para programas de fomento empresarial o por lo que puedan generar estas empresas que, supuestamente, van a ser la panacea en nuestro desarrollo. ¿Por qué no van a ser la panacea en nuestro desarrollo? Porque si uno lee concretamente lo que dice el RIG es que al tercer año ya no tienen que liquidar los dólares en el país, no tienen compromiso en generar cadena de valor con proveedores y pymes locales. A usted está en una zona muy importante del sur de la provincia de Santa Fe, donde sabemos que en Gerard López, en Veracuerto, hay una serie de empresas muy importantes, metalmecánicas, empresas de ingeniería, en la cual podrían ser perfectamente proveedoras de estas empresas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al no tener el compromiso con respecto a la Argentina, no pagar impuesto y estar exento, a los tres años nos vamos a encontrar obviamente con muy poco beneficio. Por lo tanto, digamos, van a generar poco empleo, no te van a generar cadena de valor propia, es decir, de empresas locales, y a su vez no te van a pagar impuesto. La pregunta es, ¿cuál va a ser el beneficio? Y peor aún, vos armaste un RIG para algunas empresas, a medida de esas empresas, porque salieron de los propios estudios de abogados de esas grandes corporaciones, y yo estoy a favor de la inversión, y de la inversión del sector privado. Es decir, no quiero entrar en una discusión en la cual me digan, este tipo es un estatista extremo, no, no, yo creo que es la iniciativa privada la que tiene que generar empleo. Ahora, obviamente, vos le generaste un RIG a estas empresas, y a las pequeñas y medianas empresas no le generas nada. Aquel empresa PYME que a lo mejor invierte un millón de dólares, o 300 mil, o genera 10 puestos nuevos de trabajo, a eso nada. Es decir, hay una falta de igualdad de condiciones de las corporaciones a las pequeñas y medianas empresas. Por eso, yo creo que, de vuelta, los gobernantes actuales, los que están en cargo ejecutivo, tienen que estar exentos de estas discusiones, en gran parte, porque tienen la mochila, obviamente, de gestionar sus localidades, sus municipios, sus provincias. Los que estamos fuera, podemos decirlo desde, de alguna manera, la conceptualización, y desde el proceso de haber vivido ya otras instancias en otros ejecutivos, en lo personal, pero que sabemos que cualquier gobernante necesita, como sea, inversiones, y que el Estado Nacional le pueda tirar algún recurso. Ingeniero, ya está haciendo, incluso a nivel de encuestas y todo lo demás, un motivo de preocupación en las personas a quienes se le requiere su opinión, la desocupación, un motivo de preocupación, por encima, incluso, de otras cosas que hasta no hace mucho tiempo lo eran, o ocupaban los primeros puestos. ¿Cómo ve usted esa situación? Si bien parece obvia la respuesta, pero, digo, en la evolución, o tal vez en la involución, de la situación económica actual, el tema de la falta de trabajo. Bueno, cualquier persona que queriendo y pudiendo trabajar no encuentre un empleo, siempre es preocupante. Una persona. Muchos es un dato duro, ¿no? Yo creo que, evidentemente, la necesidad de generar empleo es fundamental. El tema es qué tipo de empleo, bajo qué condiciones y bajo qué perspectivas. En eso sí tiene razón, mira, ¿eh? Ah. Claro. De que hay que estabilizar la macro. Totalmente de acuerdo. Ahora, no es lo mismo estabilizar una macroeconomía con cirujano que con una motosierra. Y acá se optó por segundo. Y para hacerlo con cirujano, no estoy inventando la pólvora. Hay experiencias internacionales que se pudieron hacer sentados todos los actores de la economía, los gremios y los gobiernos subnacionales, generando predecibilidad y consenso, que es lo que acá no ha ocurrido. Acá lo que hay en una imposición, y de vuelta, como los gobiernos provinciales o locales necesitan de la coparticipación, están atados a firmarlo. Por eso, vuelvo a decir, tienen que estar exentos de las discusiones y quienes no tenemos la responsabilidad de gestión, poder plantearlo a la sociedad, tratar de ser lo más claro posible, porque si no nos vamos a encontrar en algunos meses más, más temprano que tarde, con una nueva desilusión. Porque, evidentemente, esto es ir hacia una economía primarizada. Y nosotros tenemos que ir hacia una economía de valor agregado, que genere empleo, justamente a su pregunta, y que genere empleo de calidad y sustentable en el tiempo. Por lo tanto, digo, como vamos a una economía primarizada, obviamente el empleo y la remuneración va a ser poco y de poco monto, digamos. Entonces, obviamente, la preocupación es muy grande. Ahora, solamente con la expresión de deseo no se puede abordar este tema. No, justamente eso. Hay que ir con datos, hay que analizar la serie y hay que ir con profesionalidad a la discusión, porque la verdad que el lobby que hay de muchísima gente que sale en los medios para decir cosas que son conscientes, que no están diciendo la verdad, y acá, obviamente, apagullan al ciudadano común que dice, bueno, pero hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. Pero, ¿qué vas a esperar si esto no va a generar ningún tipo de desarrollo? Le hago la última consulta por ahora, Ingeniero Desideri. Y todo es política, todo lo sabemos, ¿no? Una persona que se queja por el aumento del precio de la papa también está haciendo política. Digo, no es también sumamente inquietante que no haya una propuesta alternativa. Es decir, que le queda a la gente esto, ¿no? Hay que esperar una cuestión casi religiosa. Porque no hay algo que plantea una alternativa, plantee una diferencia, ¿no? Y que pueda ser fundamentada con razonamientos lógicos, sensatos, previsibles. Yo creo que eso es uno de los graves problemas que hoy atraviesa nuestro país, además de la situación económica, ¿no? Sí, bueno, digamos, quizá a lo mejor mediáticamente no tienen amplificación suficiente de que hay un sinnúmero de profesionales que estamos tratando de aportar pensando en el bien del país. Y, obviamente, pensando que solamente el desarrollo de la Argentina va a tener que ser federal, cohesionadamente, socialmente, o los grandes conurbanos, ya sea de Córdoba, de Gran Rosario o de Gran Buenos Aires, les va a ser muy difícil la sustentabilidad en el tiempo. ¿Por qué? Porque la gente al no encontrar posibilidades de trabajo en su hogar local trata de trasladarse a donde ofrece la oportunidad, y eso es natural, obviamente. Entonces, por lo tanto, cuando digo de experiencias que se han realizado en otros lugares del mundo, el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Israel, el caso de España, yo no digo que haya que adoptar exactamente igual, porque cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia historia y su propia estructura productiva. Pero hay muchas experiencias en las cuales, con equipos técnicos, pensando que el país tiene salida, porque hay que generarle una alternativa y una esperanza a la gente que está angustiada, que ve que su poder de salario cada vez se va deteriorando más, que cada vez le alcanza menos y que el panorama cada vez es más complicado. Por lo tanto, hay que brindarle esperanzas de futuro a la sociedad. Argentina, digo, para terminar, es uno de los pocos países del mundo que puede diseñar, construir y lanzar satélites. Es decir, hay inteligencia en la Argentina, digamos, yo creo que lo que hay que romper es ese atavismo de pensar que nosotros no lo podemos hacer. Y si usted recordará, en la campaña, y estoy siendo textual a lo que digo, había tres falacias muy grandes, muy notorias de mi ley. Uno, que Argentina era un país de mierda, por estos términos lo decía. Segundo, que él tenía en el teléfono inversores para 30.000 millones de dólares inmediatamente venir en un programa de televisión. Eso tampoco. Y tercero, de que al país había que reformatearlo completamente. Cuando digo reformatearlo completamente, ojo, porque obviamente mucha gente voltó angustiada, preocupada y esperando un cambio. Y por lo tanto, lo que nosotros no tenemos que plantear de que se equivocaron. Lo que nosotros tenemos que plantear es que hay futuro, que se pueden superar estas dificultades y que hay que crear un programa que sea sustentable, creíble y con equipos. Basta de los chamulleros que van a los medios de comunicación y hablan muy bien y tienen palabras muy dulces, pero después cuando tienen que gestionar no conocen el Estado. Hay que formar cuadros técnicos que conozcan el Estado, ya sea local, provincial, nacional, porque es muy complejo el Estado argentino, en cualquiera de sus variantes. Por lo tanto, hay que formar cuadros jóvenes que la gente más grande de nuestra edad pueda hacer ese trasvase generacional y de conocimiento. Y por consiguiente, hay que plantear las cosas como son. Argentina tiene energía, tiene agua dulce, tiene agroalimento y tiene energía para poder exportar. Por lo tanto, lo que después se va a discutir, y se tiene que discutir en la sociedad, cómo se hace esa distribución de ese crecimiento económico. Y obviamente es con el campo, es con la agroindustria, para de vuelta, fortalecer los vínculos que se rompieron hace muchos años y que nos tenemos que volver a encontrar, porque es un país que tiene que incluir a todos y a todas. Este modelo, para terminar, de financiarización de la economía que plantea mi ley, es para que 10 millones de argentinos puedan estar en el sistema, y el resto, entremos como muchos países de América Latina donde los sesgos distributarios son muy difíciles de poder reconvertir y cambiarnos. Ingeniero, ha sido un gusto, y seguramente lo volveremos a invitar para charlar en otro momento sobre estas cuestiones. Por ahora, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, que tengan a ustedes muy buenas noches, y muchas gracias por llamarme. Buenas noches, Cristian, muchas gracias. Bueno, a todos. El ingeniero Cristian Desideri, con quien pudimos charlar recién, realmente muy interesante, que es profesor universitario, es un hombre que ha sido funcionario, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, es el presidente de la Red Iberoamericana de Reflexión, que escribe mucho, ha aparecido, y que, bueno, pudimos hablar con él a partir de conocer algunos de los elementos que aportó en esta suerte de debate virtual organizado por el Partido Justicialista la semana pasada, a instancias de sus nuevas autoridades, encabezadas por Ramiro Gambetta, y que, bueno, sirve para que un profesional nos ayude a mirar mejor, en detalle, aunque la realidad no sea precisamente grata, pero, bueno, es conocer para eventualmente plantearse alguna solución. Nosotros nos estamos yendo, sí, ya estamos a instantes nomás de las 9 de la noche, ya llega Noticias en HD con Emanuel Fuertes, en la edición central del informativo de VerTV, así que quédense, hay mucho todavía para compartir. Mañana, como les digo, volvemos, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Que la pasen lindo. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.